¿Es importante recibir la confianza del entrenador para ser nuevamente regular en el equipo? Sí, de hecho que sí, al principio como que empezamos ahí bien y de ahí nos complicamos un poco, pero pudimos sacar el partido adelante y poderlo ganar en un 3-1. Es importante que tú seas regular nuevamente y mañana un partido complicado con Colombia, ¿qué tenemos que hacer para jugar mañana? Sí, de hecho que sí, estoy ahí entre que sí, entre que no, pero nada, poco a poco recuperando la confianza y hemos jugado contra Colombia varias veces y nada, ahora nos queda solamente estudiar al rival, estudiarlas, tener un buen saque, hemos estado bien en el recibo y en el ataque mejorar mucho más. El ambiente, la gente impresionante. Sí, súper lindo el ambiente, la gente apoyándonos en las buenas y en las malas y nada, que sí, así hasta el final. Hace mucho que no jugábamos con tanta gente en el coliseo, es diferente. De hecho que sí, es emocionante también jugar con tanta gente alrededor nuestro, gritándonos ahí los puntos y todo, eso es muy lindo, nos motiva también a nosotras. Gracias. 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 Gracias.